En la comunidad de Chana Independencia, en un día lluvioso, con viento y con frío, lo común en esta época, se realizó el Día Nacional del Frejol en su tercera versión, donde a pesar de las inclemencias climatológicas, se realizó con relativa presencia de productores este evento, donde el productor pudo ver las nuevas tecnologías sobre este cultivo. Bueno, nosotros venimos trabajando con frejol, con sésamo, y ahora estamos entrando con la soya. También estamos promocionando la producción de chía. Esto hacemos como dando unas nuevas alternativas al productor, más que todo al pequeño productor, nosotros estamos basados con los pequeños productores. Y también estamos incursionando en la producción de harina integral de soya. Nosotros en realidad estamos promocionando un nuevo abono que hemos formulado. En esta campaña estamos lanzando con mucha fuerza, creamos el Super Foliagro, que ya cuenta con ácido húmico, con materia orgánica, ácido fúlbico. Vale decir que así ya este abono está prácticamente completo, según las necesidades que tenían aquí los agricultores. Entonces vamos a venir a sanear todo eso y se está teniendo mucha audiencia, mucha gente está muy interesada en el producto y probablemente que sea un boom, como dice ahí el área interna. Alte Bolivia es una empresa brasilera que también está en Argentina y Paraguay. Nosotros trabajamos en base a la calidad de aplicación, hablamos de tamaño de gota, hablamos de volúmenes de agua, sobre todo en calidad de aplicación. Los coayudantes que tenemos nosotros es el U10, que tiene nitrógeno fósforo, que ayuda a la penetración y traslocación de los productos. En este caso, en el caso de los herbicidas, que es muy importante la penetración rápida, porque es un factor importante la aceleración de la acción del producto, el ingrediente activo, para que la maleza pueda, muera. El manejo que estamos justamente, asopró como institución, estamos en la cadena completa de lo que es la producción del cultivo de frijol, con las diferentes variedades, las más comerciales que están para la exportación. Justamente nosotros le damos asistencia técnica, en realidad empezamos con la producción de semillas, la distribución de semillas, le damos asistencia técnica, le damos insumo agroquímico y luego le compramos el producto, para luego exportarlo. Bueno, en realidad el tiempo estuvo un poquito feo, el frío también nos ha ahogado una mala pasada, pero estamos aquí presentes. El INEAF está presente con la intención de promocionar el uso de semillas certificadas. No importa el tiempo, estamos acá, y la idea es darle realce y estar presentes, estamos aquí.